Hoy madrugamos para venir a entrenar a Cartago, con Ronald, en la escuela de fútbol que creó hace dos años para niños en riesgo social. Ronald, ¿cómo estás? Pura vida. Todo bien, todo bien. ¿Vamos a entrenar? Sí, de fijo, nada más. Voy a cambiarme. Dale. Voy a cambiarme, sí. Ronald, cuéntenme, ¿cómo fue que nació el proyecto de la escuela de fútbol? Bueno, el proyecto en realidad nace por la pastoral social de la iglesia. Vienen los que quieren. A nosotros no hay forma de discriminación alguna. Nosotros, ellos ya saben que todos los sábados entrenamos. En general es para todos. Acá la condición socioeconómica no nos interesa a nosotros, pero sí lo hacemos más que todo pensando en las personas más vulnerables. Entiendo que los tacos, ¿hay alguien que ayuda, que colabora con los tacos, por ejemplo? Sí, cuando nosotros vemos que existe la necesidad en los chicos más pobres, pues buscamos la forma de hacer plata, digamos rifa, o le pedimos a alguna empresa local, o le pedimos hasta nosotros mismos ponemos a veces de nuestra plata. También un aspecto que me parece que es fundamental es la disciplina y los valores, porque no de nada vale venir a patear una bola si uno no entiende lo que es, digamos, competir sanamente con alguien más. Que vengan a divertirse, que el resultado es lo de menos, mientras que podamos divertirnos, estar felices. ¿Cuántos niños crees que han impactado, digamos, con este proyecto? Bueno, hace 15 días, que fue como el pico más alto que ha venido, han llegado como 80 chiquitos, desde los 4 años hasta los 17. Ronald, ¿cuál es el rol que asumís vos? Además de ser entrenador, ¿qué rol o qué papeles desempeñas? Bueno, desde hace más de un año soy el coordinador de la escuela, básicamente es, aparte de entrenar a los más grandes, tengo que buscar patrocinios, buscar ayudas. Si alguien quisiera dar algo, pues lo hace de manera voluntaria, nosotros no cobramos nada. Ronald, ¿qué le dirías vos a los profesionales, entendiendo que vos no sos del área de la educación física, vos sos ingeniero? ¿Qué le dirías vos a esos profesionales que tienen dos horas de la semana libres, que podrían aportarle a la vida de niños en riesgo social? Pues yo les diría que se animen, que es muy bonito estar en contacto con la comunidad. En todas las comunidades hay muchas necesidades, no solo en deporte, también podemos involucrarnos en otros temas comunales. Entonces, estar en contacto con la gente es lo más bonito que hay y la retribución que uno le hace a las comunidades es súper reconfortante. ¿Qué es lo que sentís vos en tu corazón cuando te levantás de madrugada un sábado para venir a entrenar a los chicos y verlos ahí tocando bola, viéndose? ¿Qué es lo que sentís vos? Es muy bonito, yo me acuerdo, me devuelvo cuando yo tenía esa edad y venía a jugar, venía a jugar acá a esta cancha o venía a entrenar, súper lindo, me siento emocionado como si fuera yo el que voy a jugar. No, Ronaldinho, nada más tengo más que agradecerle por el trabajo, de verdad, fue un placer, gracias por compartir tiempo contigo. No, con mucho gusto, pura vida, ahí cuando quieran venir. Está bien, listo. Bueno, ok. Vemos. Vemos.